hola mis chicas chicos bienvenidos a este vídeo especial de la primavera top perfumes de primavera y estoy súper mega contenta porque menuda selección más chula de perfumes florales con algunos con su toquecito frutal pero es que de verdad solamente verlos o leerlos puedes sentir que la primavera ha llegado así que ábrete en todos tus sentidos olfativos y vamos a descubrir auténticas maravillas en esto de los perfumes primaverales espectaculares totalmente y por supuesto si te enamoras de alguno de ellos puedes alargar su utilización a lo que va a ser este veranito así que no vamos a perdernos en florituras y vamos a empezar ya con los que desde luego serían dos de mis súper mega favoritos para esta selección y quiero empezar por un perfume que me ha vuelto loca loquísima que es este perfume de marc jacobs se trata de daisy wild en este caso en este daisy wild 2024 nos lo han querido crear con una combinación de flores que es chula exótica deliciosa donde se combina el jazmín con un aroma principal que es la flor del plátano de la flor del platanero pero gracias a esa flor del platanero vamos a tener una sensación olfativa de plátano fresco y verde con lo cual tenemos una locura de perfume súper chulísimo embriagador y adictivo totalmente distinto a lo que han sido las modas de los últimos años así que este perfume de marc jacobs con estos tonos tan florales que nos colocan va a ser para probarlo y dejaros enamorar por sus aromas tan tan especiales y de un aroma que me encanta sin duda de lo que es ese olor a fruta de plátano me voy a otra fruta que me encanta pero con una combinación floral preciosa bellísima y es sin duda este perfume de dolce y gabbana blue jasmin en el que en esta ocasión dolce y gabbana conjuga dos notas principales y de lo demás podríamos olvidarnos perfume que tiene una salida que nos va a recordar perfectamente a una fruta del higo dulce cremosa que poquito a poco en lo que es el transcurso del tiempo de duración se transforma se va dejando paso a lo que es un conjunto casi de sol y notes del jazmín que contiene amable fresco floral blanco en esa transición del higo al jazmín absolutamente delicioso y es una auténtica gozada si os gusta esta flor del jazmín bellísimo el perfume que vamos a que vamos a ver a continuación yo creo que es precisamente casi la reunificación de todas las flores que vamos a ver en este perfume tan floral tan primaveral y es que su conjunto tiene un poquito de todas esas flores maravillosas y se trata del perfume de la perfumería graham and pot el perfume o serapique aquí lo tenemos en este perfume de perfumería nicho tenemos un perfume que junta aroma de mimosa rosa jazmín flor de azahar sándalo y vainilla es un buquet floral maravilloso conjunto de flores blancas flores amarillas y un toquecito atalcado de las rosas belleza floral para aquellos que disfrutan sin duda de algo tan hermoso y bello como estos tonos me recoloco mi look en tonos morados porque se me va de un lado para otro y entramos de lleno en la siguiente tanda de perfumes en el que vamos a comenzar por un perfume que puede ser especial particular seguramente no es mi favorito de estos pero creo que tiene una personalidad que sin duda invita a que lo probemos porque estoy segura de que para muchas personas será un fantástico complemento esta primavera verano se trata efectivamente del nuevo mis dior parfum en esta ocasión mis dior nos presenta una salida frutal fresquita donde encontramos conjunto donde destaca la fresa y notas frescas de mandarina cremositas de melocotón y después va entrando en un buquet floral donde también destacan el jazmín y la rosa y un fondo amaderado con mucha personalidad este nuevo mis dior requiere probar antes de comprar pero seguro que a estas alturas ya sabes si lo amas o lo odias como no un perfume de dior no nos puede faltar en esta entrada de la primavera bueno y por supuesto ya lo que es armani nos dio su semillita para que fuéramos preparándonos para esta primavera con el perfume my way nectar aquí my way nos presenta conjunto floral donde destaca un conjunto floral blanco de nardos jazmín azar y toques de hoja de violeta para darle un toquecito fresco verde por supuesto refrescado y con toques jugosos de bergamota y pera pero sobre todo tener en cuenta perfume floral blanco bello delicado por parte de armani my way nectar la nueva edición de esta temporada bueno 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 y que sería del mundo floral sin un perfume de givenji givenji en esta temporada nos dedica nos deleita con su perfume de givenji irresistible very floral en esta ocasión encontramos un perfume por supuesto con mucha mucha rosa toquecitos de iris jazmín y lan y lan pero por supuesto lo que va a romper esta armonía sola y únicamente floral es el toque que vamos a encontrar frutal de con toquecitos de coco y grosellas aún así por sus toques frutales no lo encajo en lo que es temporada de verano porque por supuesto el conjunto floral de este perfume es importante y es lo que le va a dar carácter por lo cual se va directo a esta selección de verano que según lo estoy oliendo digo que elegante que bello que especial y yo creo que a muchas de vosotras en esta en esta última tanda creo que nos costaría de elegir el dior el givenji o el armani cual elegiríais vosotras son bellos bellísimos en su forma y por supuesto en ese aroma floral últimos perfumes que hay que añadir a esta lista son dos bellezas florales que hay que descubrir con una personalidad muy especial primero diríamos que es una mini selección asiática ya que yéndonos a lo que es guinza tokyo de shiseido encontramos esta nueva versión el guinza night en este perfume sobre todo es importante para aquellas personas que os gusta lo el conjunto floral blanco donde la gardenia es protagonista primero gardenia luego jazmín y luego esos toques de azucena un conjunto floral bello delicado y exótico con esos aires asiáticos de shiseido en este caso le dan ligeros toquecitos de dulzor con grosellas y vainilla y un fondo ligeramente amaderado para que sobre todo esa gardenia nos perdure en el tiempo y bueno si hemos visto florales blancos gardenia rosas jazmín un poquito de todo ello en este vídeo no nos puede faltar en un aroma primaveral especial y personal el nuevo perfume de flower by kenzo en el que tenemos la nueva versión del ikebana me ha encontrado me ha encantado probarlo descubrirlo no hay que van a normal es la segunda versión ikebana mimosa por supuesto cuando hablamos de la mimosa tenemos en nuestras manos un perfume de lo que sería floral amarillo tienes que conocer lo que es la flor de la mimosa pero por supuesto si no te gustan los tipos de aromas que hemos visto anteriormente este perfume delicado precioso bello jugando con esa flor de la mimosa va a enamorar a muchas de vosotras perfume que además de flor de mimosa contiene un fondo amaderado de ciprés y luego toquecitos de naranja con cual para refrescarlo así que otro perfume que tienes que probar descubrir porque es belleza pura floral para esta primavera mis chicas chicos espero que esta selección os haya gustado y que por supuesto os animéis a probar y descubrir muchísimo más muchos besos a todos nos vemos adiós